Tu vida en la mía, tu vida en la mía Tu vida en la mía, tu vida en la mía Desprevenido, sin darme cuenta Como no pensé, tocaste a mi puerta ¿Quién pensaría que así llegarías a mí? Tu carita tierna, buenos modales Sencillamente perfecta, siempre te soñé así Ahora vivo en un mundo, este es inevitable Antes no lo creía Después de conocerte yo retiro lo dicho Hoy vio no es fantasía Si de verdad se quiere, a distancia no importa En corta es el sentimiento Con el que día a día te despiertes a ella Y le digas cuánto le amas Amor a distancia, difícil pero no imposible Quizás entrarán dudas que te hará pensar Si se frena o se sigue, si el amor es sincero La distancia no importa, importa es el sentimiento Y no vale llorar porque el amor es el sentimiento Y amar es como el fuego Tu vida en la vida en la vida Me das tu confianza, yo te doy la mía Y así poco a poco se va cualquier duda Tu vida y mi vida Por siempre y para siempre feliz Harán comentarios Harán comentarios, dirán lo conviene Porque según la distancia Todo se muere si les invade la envidia No importa, tú y yo seguiremos sin fin Si el amor es sincero La distancia no importa En corta es el sentimiento Y no vale llorar Porque el amor está Y amar es como el fuego Amor a distancia Amor a distancia, difícil pero no imposible Quizás entrarán dudas que te hará pensar Si se frena o se sigue Si el amor es sincero La distancia no importa, importa es el sentimiento Y no vale llorar Porque el amor está Y amar es como el fuego Y no vale llorar Porque el amor está Y amar es como el fuego A la distancia, mi amor Ajuda Mía, eres mía Y yo soy de ti Que importa la distancia, felices somos así Mía, eres mía Y yo soy de ti Que importa la distancia, felices somos así Mía, eres mía Y yo soy de ti Que importa la distancia, felices somos así Mía, eres mía Y yo soy de ti Que importa la distancia, felices somos así No hay distancia, cuando hay amor Jainer, este es tu canto Mía, eres mía Yo te lo dije Mi sueño, mi sueño con melodía Mía, eres mía, eres mía Cuando menos lo pienses, si hoy estaremos juntos ¿Qué importa la distancia? Con tu carita tierna, tocaste a mi puerta Y eso no lo esperaba Tu amor es como el fuego, un fuego que quema Y nunca se apaga Pronto te veré, pronto te veré Y junto a ti estaré Dorian García te canta Dorian García te canta